La escalera, tenemos la suerte que llegó ayer, proveniente de Hamburgo, de Alemania, está en el puerto de Zárate, llegó ayer 24 de febrero, y bueno, esta es una escalera que fue adquirida en el mes de mayo en Alemania, e indudablemente quedamos muy felices porque se hizo una colaboración muy importante de varias empresas, desde el municipio, desde los amigos solidarios que permanentemente nos ayudan, y bueno, estamos felices porque llegó, como te decía, en el día de ayer, y justamente ya la tenemos aquí, ahora estamos con los trámites de aduana, así que vamos a hacerlo lo más pronto posible para que ya esté en nuestra querida ciudad. ¿Qué características tiene esta escalera? Esta es una escalera, a diferencia de la que hoy tiene la existencia de Bomberos Villa María, que la actual tiene 32 metros, esta posee 44 metros, es más moderna en sus años, es una escalera Iveco, es de la fábrica METS, una de las fábricas más importantes de escalera de bomberos del mundo, y tiene doble eje, es una escalera más grande, y lo más importante, que con esa cantidad de metros ya llegamos a la totalidad de la altura de los edificios existentes hoy en la ciudad de Villa María. Bueno, este bono solidario también que se sacó para hacer el pago final de esta escalera, se va a sortear, perdón, no se va a sortear, sino se va a hacer una extracción de cupón antes que vano público en nuestro cuartel central para que la gente nos vaya a visitar, es un bono que tiene un costo de 20 pesos nada más, nosotros venimos trabajando ya desde diciembre con la gente del Cuerpo Activo y desde los estanes que tuvimos en el Festival de Peñas, así que los que quieran todavía colaborar y poder hacerlo pueden llegarse a nuestra institución en los horarios de las 24 horas, puesto que la guardia está siempre, y allí pueden adquirir lo que se va a hacer este domingo donde hay importantes regalos como un televisor 50 pulgadas, vuelos de bautismo en helicóptero, vuelos de bautismo en avión, estadías, cenas, todo eso de regalos de comerciantes, de amigos de la ciudad que siempre están acompañando bomberos e indudablemente, también esto se, como decía recién, se hizo con el aporte fundamental de muchísimas empresas de Villa María, del municipio que nos ha ayudado muy mucho y de los amigos solidarios que mes a mes nos ayudan con su cuota y reiteramos, esto es una ayuda extraordinaria de un bono, tiene un costo de 20 pesos nada más y pueden adquirirlo en nuestro cuartel. Gracias.